ahí está el tren de los herreras qué bonito es lo bonito no paramos bendito sea mi padre dios vamos a chocar las trenzas y 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 la caballada de los herreras bendito sea mi padre dios y 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 es la cosa ya mero llegamos ya mero llegamos aquí es donde dejas no es fácil traer tanto penco en la carretera está canico no es fácil vamos a ver como se ve por acá ahí está el tren ahí está el tren ahí está el tren de los herreras ahí está el tren ahí está el tren el 680 es muy bonito está muy bonito los 680 vámonos todo lo que va para la venta saludos saludos mi gente qué tal qué tal cómo andamos usted qué tal ahí está la caballada por los 660 los que estaban desesperados por los 660 ya van para Houston, Texas ahí para la racita que quedaron 660 me quedan pocos 680 y compartanle mi gente compartanle porque los palcos de los herreras van para Houston, Texas ¿qué hubo amigo? ¿cómo viene? ¿todo bien? ¿qué pasó aquí carnal? ¿qué pasó? estaba aquí nomás chargando los pencos ¿todo bien? todo bien todo el cenazo ¿todo bien? ¿no le falta nada? no gasta agua no gasta aceite no gasta agua no gasta aceite es preciso los motores oigan lo que estoy viendo estos motores no traen ni un líquido de aceite es que vienen reparados es lo que pasa cuando vienen reparados pues es otro pedo el climonon como viene congelado adentro congelado adentro ¿verdad? jalando mamalón ¿y en la noche la hay pillo? no pues que duermes bien a gusto con el camion apagado sin gastar petróleo nada verdad es un gran rendimiento para los camiones bien contento bien feliz si traen poquitas horas los motores ¿y estos moscos que? ¿o que estos? ¿que pedo? ¿quienes mucho moscos aquí? ¿que onda? oigan mucho moscos no? demasiado o sea se va a parquear en el carril que esta pegado al mio ok para que quede derechito abrase todo aquí donde estoy parado aquí esta el carril ok aquí va a quedar aquí en este no vaya a quedar chueco tiene que quedar derechito por eso le digo que se abra todo y el otro también viene y se parque aquí mismo en el otro carril el otro viene y se parque aquí en el otro carril el otro también para que no nos van a decir nada bueno ahorita reserve por unas dos horas pero pues ya ve que de repente vienen y nos corren se les antojan y nos corren me corto ya me corto ya no 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 ahorita reserve también para un mejor restaurante para que les coman todos bien rico a gusto eso eso ahora si traigo un puro chófer profesional ahora si traigo un puro chófer profesional díelo carnal ¿cómo vienes? dejo de la tía ¿porque tengo el treta Javier? anda el tirado javi hay ustedes dirán lo que esta para la venta anda el tremulo Javier que se limite cada uno es un parcero para que no nos van a hacer de pedo aquí y que no nos van a correr por eso dice que ahorita se abre uno bien y aquí cabemos vean nomas que bonito que chulada que caballada que caballada está el más bonito vean nomas vean nomas vean nomas vean nomas vean no paramos mi gente que bonito es lo bonito bendito sea mi padre Dios mira que chulada de pencos todos van para la venta todos van para la venta vean nomas vean nomas vean nomas y luego pongan el radio mi hijo ponganmelo si se ocupa de ir osea si se ocupa de ir para atras o para arriba pues vamos señor es todo apágame la llave porque lo dejé prendido y se apagó solo y préndeme la IPU vamos a hacer una entrevista aquí a mi carnal Jesse a ver como viene porque él es uno de los que viene atrás él siempre anda como es el que más sale conmigo a traer las trenzas él tengo que traerlo atrás porque viene cuidando atrás tiene muerto voy a cargar ok ponlo a cargar allá eh como te sientes carnal al millonazo al millonazo mira escucha en ese motorcito es el IPU hay para que la gente escuche osea el camión está apagado ya cuando ya le metes para atrás el camión va a ser fresquecito osea tu le dices a la gente vengan a la rancho de los herreros a comprar pencos o que dices tu sin miedo todo carnal que bueno que bonito ah mira el mío viene cargado pero si quieres que se cargue el mío todo ahorita y cuando ya te he cargado el último el otro es el último acuérdate el último allá de aquel lado si quieres pon el mío no no es el mío cuál vas a poner a cargar aquí eh tu radio si entonces déme mi teléfono ahí déme mi teléfono ahí tiene más llámelo como viene bebé como se siente hermoso excelente papá el mío esta contento oiga como se cierre bien la puerta bebé como se siente trabajando en el rancho de los herreras usted ahorita que tiene ya ya va a ser la semana no si gracias a dios como se siente en la semana completa trabajando en el rancho de los herreras mi hijo bien gracias a dios bien tratado yo soy bueno jefe para qué quejarte está contento al millón pero y cuando me enojo que ay ay no no es nada todo lo se aprende ay canijo no se crea el petarreo oiga pues este es lo que traemos es lo que va para el rancho de los herreras mi gente ay mira los seis pillos están prendidos hasta este está prendido que bonito la bonita mi gente no paramos que chulada de caballada ay para que se rimen aquí a Houston Texas mi gente los que quieran venir a comprar un penconon Jesse que salgan todos los camiones como les digo y como les sigo diciendo a todo el mundo vente carnal que bonito siempre trabajamos con lo mejor de lo mejor siempre tratamos de tener los mejores pencos para que la gente venga al Rancho Los Herreras sabemos que hay mucha gente que no puede venir porque están en otros estados pero gracias por su confianza de comprarlos los pencos sin mirarlos y luego cuando llegan a levantarlos dicen wow este es un pencononon es todo lo que yo quería llevar para California para Nueva York para la Florida para el Paso Texas para Colorado para Arizona mi gente siempre vamos a trabajar derechos para tener lo mejor de lo mejor para todos que bonito vamos a comer ahorita grabamos algo más de lo que vamos a comer allá están ya 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 si tengo de 700 y pico de 800 y pico saludos y esos saludos todos tienen diferentes mi viaje vamos a ver si puede nosotros tenemos las financieras aquí en casa porque por eso no se preocupe nosotros ahí le llenamos la aplicación ya dos ese hombre se van a entrar dos hamburguesas oiga porque ya dos ese hombre si es bueno ah no es lo mío no eso es lo mío yo tengo el sándwich sé que lo hice alguien me ha ganado un sándwich quien le agarró la hamburguesa me dice usted que le agarró bebé no él le agarró lo mismo que tú no lo mismo que yo ok es él vámonos ahí está hijo de su y se lo mando mi hijo ahora va ya está mi hijo él ok ahora es lo que te vas a comer eso que no es tú mira puro saludable eh eh pura saludable es de adiós era que era que era que era que el hijo era que en el placote hijo esto y esto es lo saludable que te vas a comer y este hombre que pidió acá hijo eso y a ver que me trae a mí por ahí no a mí no me trajo nada todavía bueno y a mí usted que bebé no nos van a dar nada ok ah eso es lo de nosotros vámonos hierro las papas van para acá mija gracias te quieres comido yo papas vámonos esto es lo que pedí para mí ahora una papita está suyo ahorita le van a dar los pedazos de carne mire mire coma bien quiero que se ponga bien gordito bien amarradito para que aguante todo lo que venga en el camino como se sintieron en el camino mi gente provechito mira mira no hablan no hablan todos también arretacaditos que como se sintieron en el camino mi gente es todo no pues si la güerita nos está atendiendo como andas canal que viene que viene mero atrás es el jessi y es así y como no de afuera siempre piden un poquito más un poquito más información de No, porque el macho como ellos lo van a hacer, ellos me van a mandar el camino a mi, y luego yo me van a llamar que sea el camino que ya está liquidado y ya, o sea, el camino se va a acabar en un día, en un día o dos. Por eso hay un disco de llentos atrás, los tapas o no, 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 Si quieren ir o si quieren esperar unos días más. quiere agarrar a usted lo que quieren ya nos vamos con mi dios por delante a seguirle al camino nos falta poco para llegar dos horas dos horas y ya estamos en Houston Texas qué bonitos se ven los pecos hay uno atrás de otro no mi gente pura caballada bonita llevamos ya saben que somos los reyes de los quingos no paramos bendito sea mi padre dios puros quingorones yo traigo la última de aquel lado como los dejamos bien parqueaditos para que no estorben miren nomás qué belleza ya me están picando que ya le apure ya la gente se quiere ir limpie el vidrio de enfrente con windex bebe por favor mico dígale a cabecito que le ayude miren nomás hay los que quieran venir a agarrar un pencolonón aquí al rancho de los herreras vénganse sin miedo mi gente tenemos muchos pencos muy muy bonitos de plano bendito sea mi padre dios que le ayude a agarrar un poco más 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 Estos muchachos Que opina mi gente Dejen sus comentarios Ustedes comenten De toda esta caballada que llevamos Le van a limpiar los vidrios al mío Compre Windex Les dije que me ayudaran a limpiarle Yo no voy a salir adelante ahorita Vamos a entrevistar a un chofer ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Todo bien, excelente Ya nos llevamos Ya menos dos horas más Un saludo para la raza Saludos para toda la raza Saludos para todos los gobernadores ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya nos van a limpiar ahí ¿Está bien? ¿Está bien? Estís lavífico para toda la raza ¿Está bien? Gracias por ver el video Todos los pencos que van para la venta Así es mi gente bonita Lo que me gusta es estos pencos que todos traen en el pillo No se vaya a ir volando Porque usted venía volando No se vaya a ir volando Si quieren venganse pero no van a salir del truck Si quieren aguanteme yo les digo espérese Espérese Ya almorzamos Ya comimos Contentos Felices de la vida Bendito sea mi Padre Dios Ahorita me voy a parar allí Quiero tomarle una toma bonita de los pencos Como van a salir corriendo ahorita aquí en la carretera Nos van a subir al freeway Y arriba de un puente me voy a subir Y ahí los voy a grabar yo Saludos para mi compa Gerardo Reyes viejote Que Dios me lo bendiga Ese es mi carnal Ese viejone Gracias por escucharme la mano siempre Ya saben Se le agradece de corazón De corazón Este Pues nada mi gente Yo Aquí Feliz de la vida Con la caballada Vamos, vamos, vamos Paramos con todos estos pecos tan bonitos Esperemos que la gente se rime al rancho de Los Herreras Y venga a ver que se lleva hombre Que vengan a ver Hay mucha gente que me está llamando Que van a venir el fin de semana Hay mucha raceta que me está marcando allí Que van a venir Que van a venir Y entre semana y mañana Ya van las viernes Nosotros ahorita ya ando solo Estamos aterrizando Bendito sea mi Padre Dios Dígalo Aguante, aguante Detrás un poquito Pero vénganse pegaditos todos Uno detrás de otro Vénganse pegaditos Para que salga buena la toma Dejense venir todos Todos pero pegaditos pegaditos por favor Todos bien pegaditos por favor Hay que poner el radio a cargar ya se está descargando ¿Verdad? 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 Como si perd David Vérate ¡Se vengan, se vengan de! ¡Se vengan, se vengan de! ¡Se vengan, se vengan! Ahí va el Panchito, mero atrás Ahí va el Toñito, ahora sí el Toñito va a bajar a... A subirle... A la delantera Ahora sí mi gente, vámonos Vámonos Ahí tenemos los pencoronones Qué bonito, ¿no? Bendito sea mi Padre Dios Pura caballada nueva para el rancho de los Herreras, la verdad Puro bonito de lo bonito donde no paramos Todo para la venta Todo para la venta, mi gente Todo va para la venta Completamente todo Así trabajamos los Herreras No tenemos días de descanso Siempre estamos trabajando Siempre estamos chambeando como Dios manda Vámonos 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 Vámonos, ahora sí Así es mi gente Quiero darles las gracias a toda la raza que nos apoya Corazón Dios los bendiga Gracias por su lindo apoyo Gracias por sus comentarios ahí En el YouTube Oigan, también quiero aclarar una cosa Bueno, ojo 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 Hay una persona que me mandó un mensaje Ahí en el En el En el En mi canal de YouTube Diciéndome que Tienen apoyo Yo una ayuda Para una niña Esto es solamente para aclarar Y que no decirle como No me ha hablado la señora Yo ahí puse mi número O el señor O la señora No sé La señora Pero no me ha marcado Para que le podamos dar el apoyito La ayuda A la niñita Para que vaya a la escuela Bueno Bien, mi hijo Dígame ¿Qué pasó? Sus órdenes Ajá Me Queda ya nomás dos, mi hijo Dos Esos me quedan dos Me quedan dos Había tres De todo, mi hijo ¿Por qué? ¿Qué quería hacer? ¿No podrá venir hoy o mañana? ¿Mañana? Yo espero en la rancho Mañana Arre Ya dijo mi chico Que Dios me lo bendiga, mi hijo Ándele pues Ya estamos Ya ven la ayuda Que es para hablar Porque cuando venía Hablando por teléfono Antes era así Y manejando Pues no se puede Y pues van a manejar Por las tres Es muy difícil Bueno, aclarando Aclarando La señora O el señor No me ha hablado Para la ayuda Que quiere que su niña Vaya a la escuela Los serrenas Queremos regalarles Los útiles para su niña Los uniformes Lo que necesite para la escuela Otra vez Bueno Ya dígame los órdenes Ajá, sí, dígame qué pasó Ajá, sí, dígame qué pasó De ese Mijón Ese ya está vendido Ese va para Austin Lo que pasa es que Yo lo llevé al eléctrico Porque Tenía Las luces de atrás O algo Ah, no No me dejaba algo Algo que la computadora Mía no me dejaba entrar A la computadora Algo allí Y ya me lo arreglaron Pero tengo más camiones De esos Quería uno Usted o qué, mijo Igual que ese, mijo ¿Está bonito o qué? ¿Me gustó? Está bonito ¿Está simpatico, mijo? Oiga, sí Ese ya está vendido Va para Austin Lo van a usar Para cargarse acá, mijo Pero Tengo más ahí Ahí sí Tengo unos Ocho a la mejor Ahí para la venta, mijo Igual que ese, mijo Así con camalote chiquito Nomás que yo los arreglo A gusto del cliente Y yo se los pongo así Bien bonito, mijo Ahorita le texto A la dirección De mi hermanito ¿Qué le parece, mijo? Porque los visito El rancho José Herrera Allí está Ya cinco minutitos de ahí, mijo Ya está, mijo Muy bien Apenas que se arrime Allí al rancho Y ahí va a mirar, mijo Porque ahorita yo estoy fuera Dele pues, mijo Ya está Estoy aquí Ya por Bowman, Texas Estoy llegando Como en unas Antes de entrar a Bowman Una hora y media Ya estoy Vengo bien cargadito De camiones Traigo 24 horitas Bueno, Zacatacas El santo prieto Soy yo, mijo ¿Y usted dónde es? Ah, oiga Es que la gente me dice Que hablo como estilo Los de Monterrey ¿Verdad? No, soy Zacatecano Con mucha honra La sierra del santo prieto Pero Pues, sí Mucha de la raza Llega y me dice Oye, soy de Monterrey ¿O qué onda, padre? No, yo soy de acá De puro Zacatecas Mi chingón Ah, no Este tiene una gozarron De estilo Monterrey No, León Está chulado Ay, me encanta Monterrey Es uno de mis estados Favoritos para vacacionar La verdad Lo digo de corazón Está bien bonito Está bien bonito ahí Pero, mijo Ahorita vengo manejando Le mando la dirección Ahí lo esperamos Ok Vale, mi chingón Ya está, amigo Dios me lo bendiga André Weiss Ya miraron Que es Fácil Este Contestar las llamadas Con este Pero El problema Es que cuando yo cargo Los camiones Como que era así Ya no lo uso Porque Y entonces Prefiero no usarlo Porque Quiero que cuando Mis trailes Se carguen Un arriba de otro O cuando yo meto Los trailes A otras personas Y yo se los cargo Yo quiero hacer El trabajo Profesionalmente Como deben de ser Yo quiero que se vaya Uno A su destino Feliz de la vida Bueno, como les comentaba La señora No me ha hablado No me ha hablado No me ha hablado Para los uniformes Y de verdad De corazón Queremos regalar Los útiles A esa niña A su uniforme A sus zapatitos A los que ocupe Para que siga estudiando Pero no me ha hablado Ok Ahí está Ahora Dale más Aquí aterrizan Aquí aterrizan Aquí aterrizan Aquí aterrizan Aquí aterrizan se aterrizan los pencos estamos en quipo en quipo se aterrizan todos los pencos que bonito es lo bonito que toda la gente vea va llegando por quipo llegamos, llegamos, gracias a Dios con bien y con salud, gracias mi padre ya, ya, ya llegamos ya llegamos anda el flaco ya para descargar está con la recta, vengase dale, dale, dale vengase parate Iyessi 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 Párate ahí Marco Déjate venir Marco Déjate venir Fierro Fierro Gracias a Dios llegamos Gracias a Dios ya llegamos Mira tío, gracias a Dios Ahorita solo para descargar la manguerna Si se ocupa para ir al norte de nuevo Fierro Hay que darle con todo Ahí están los pencolonones mi gente Ahí están, ya se van a descargar los últimos de atrás Recuerden una cosa Tenemos que descargarlos por ahí Porque en el rancho de los Herreras Pues no se pueden entrar de De cuatro Solamente más de tres Ahorita vamos a descargarlos Ahí compartanle Compártanle mi gente Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Hey Allá lo miro frente Allá lo miro frente Ahí va el flaco Hey, hey Pifón Vamos a descargarlos Vamos a descargarlos Gracias a Dios ¡Vamos atento! ¡Ahora la quiera! ¡Ey! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Vamos a descargar! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Vamos aquí con Texas con esta caballada! ¡Qué bonito lo bonito! ¡Estamos listos para la prima! ¿Por qué esta caballada está haciendo todo? ¿De voladita a dimpe? ¡Hoy desde las 9 de la mañana esperándonos! ¡Está desde las 9 de la mañana esperándonos! Aquí acaba de llegar el mero mero rey de los pencos, bonito los herreras Nos tardamos porque tuvimos 4 llantas porchadas en el desierto Cuando traemos llantas recambiadas en el desierto Tenemos que cambiarlas para asistir a la mexicanada Nosotros nos tardamos un poquito más para cambiarlas Pero bendito sea mi Padre Dios Estamos con los mero mero de los reyes de Texas Número 1 Lo bonito de los pencos, dígame Lo que pasa es que usted está acostado ahí en la oficina Ahí lo tenemos acostado de Cinture toda la noche Nosotros tenemos que trabajar Tenemos bienes que pagar Bendito sea mi Padre Dios Hay mucha gente Hay mucha gente que parece que nos tomó videos en la carretera Y... Ya sabe si me lo van a matar ¡Vamos! ¡Vamos! Ya sabe que son dos mil dólares Quien tome un video y lo suba al Youtube Perdón, lo suba al Facebook, a todas las redes sociales Puede marcarnos aquí al 281, ¿no es? 281, 932, 3093 ¿Para qué? Para que reciba su premio de... Un cheque de dos mil dólares Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Youtube ¿Por qué? Porque tenemos los iPhone 13 ya Que los vamos a rifar ¿Para cuánto? Y esos rifar los tenemos Eso es lo que le dije yo hace rato Que mi hermano ya tiene más videos Más teléfonos para rifar, quiere regalar Yo ya regale unos que él me dio que regalara Pero él ya tiene más que va a regalar Entonces pues mi gente nosotros estamos bien contentos Bendito sea mi padre Dios Nosotros vamos a dejar que Dios me los bendiga Siga suscribiéndose al canal de José Reyes Espero que sea de Houston, Texas Pero esperenme un poquito Vamos a dejar aquí Cuéguen ahí Vamos a mandarle un saludito Un fuerte abrazo Ahí disculpen a la gente de ahí del Face Que tuvimos que colgarle pero Tuvimos que colgar el de... Vamos a mandarle un saludo a esta familia ¿Dónde está? Acá está Acá está Saludos papi El principal saludo para toda la gente que nos sigue Saludos para la familia Mata Que tiene sus niñas La familia Mata Cano Dice la señora que ella es Yasmín Cano Su esposo se llama Iván Mata Y su su pueblo se llama... Ahora su papá se llama Cruz Cano Es su papá el mejor Los señores que Dios los bendiga Desde el Rancho a la Carrera Gracias a todos Un millón de bendiciones Ellos fueron los dueños del Peterville Que estaban en Durango, México De verdad de corazón Necesitemos Que Dios los bendiga Y... Millón de suerte Nuevo negocio que abrieron Por allá donde lo tienen Yo me acuerdo Donde me dijo que lo abrieron Pero que Dios los bendiga Donde estén Ahora si nos vamos a despedir Esta es toda la caballera Se llama Rancho a la Carrera Todo esto bonito es lo bonito Ahí los dejamos Que Dios te los bendiga Señores que estamos a la hora Como siempre Emergencia 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 Esta es emergencia Quiero decirle a todos mis clientes A todos mis clientes De Houston, Texas No nomas de Houston, Texas De toda la Unión Americana Cuando usted llegue a un dealer A comprarse un camión El papel de las placas No se los dan En ese momento En la corte de Houston, Texas Están tardando hasta 2, 3 meses Para dárselos Esto es solo para que lo sepan Cuando alguien llegue a comprar un pecoronón Ya que lo vayan sabiendo Están muy tardados No somos nosotros No son los demás díleres Porque hay unos díleres que me hablaron Tienen tardado También a mí me tiene tardado A todo el mundo La ciudad de Houston, Texas Es muy grande No es pequeña En los locales que tienen tardados Es muy chiquitillos No sé por qué hagan eso Si la ciudad es muy grande De estarán a poner más Más ubicaciones Para que la gente vaya Vaya cambiar sus títulos Y aquí tienen muy pocas Y las que las tienen pues Tan lentos Tan tardados Y el cliente Me habla Ay, que necesito el papel de las placas Digo, perdón Que necesito el papel de las placas Ay, que necesito el papel de las placas Ay, que necesito el papel de las placas Mijo Yo no soy el responsable Lo responsable es Que nos dé la corte No nos manden la corte De Dios por Texas O sea, bueno Pues esto viene siendo el DMV No Eso ya no es No nos corresponde a nosotros Eso ya les corresponde a ellos Ellos no los den a nosotros Y ya nosotros se los pueden mudar a ustedes O Si no Ustedes pueden ir directamente Para cambiarlo Y para que vean lo que se trata Eso Quiero que todos mis clientes Lo vayan sabiendo Que nada más Que chula de ventos Pues eso